Compañeras y compañeros diputados he solicitado el uso de esta tribuna de la más alta representación del pueblo de Quintana Roo para exponerles algunos hechos que considero de suma relevancia respecto al trabajo de la Comisión de Diputados que investiga el caso del exgobernador Mario Villanueva la cual me honro en presidir esa comisión tiene a su cargo la investigación sobre los hechos ilícitos atribuidos al exgobernador y para ello nos hemos dado la tarea de continuar con el trabajo de obtención de pruebas como lo han venido haciendo los diputados que anteriormente la han integrado he considerado que ha transcurrido un tiempo razonable en la obtención de pruebas desde la creación de la Comisión en marzo de 2013 por acuerdo unánime del Pleno que se ha venido ratificando en las legislaturas anteriores y por esta razón consideré conveniente complementar la investigación con dos acciones que son importantes para llegar a un dictamen previo a un corte que nos permita definir hasta donde el trabajo realizado ha rendido frutos en la búsqueda de la verdad que es nuestro compromiso una acción indispensable ha sido el análisis de las pruebas con el fin de determinar hasta qué punto son suficientes para elaborar un dictamen previo y la otra acción que a la vista ha resultado necesaria es la revisión de la sentencia para compulsar las pruebas obtenidas con las que sustentan la condena en el expediente de esto ha surgido la necesidad de revisar otras sentencias absolutorias todas de algunos quintanarruenses que ilegalmente fueron implicados en el caso hasta ahora las pruebas obtenidas nos llevan a concluir que los principales hechos imputados al exgobernador pueden ser tachados de falsedad y que el exgobernador Mario Villanueva esas pruebas lo exculpan de haber tenido nexos con el narcotráfico esto podrá ser observado por cada uno de ustedes compañeras y compañeros diputados en el análisis y predictamen que en unos días previo acuerdo de los diputados integrantes de la comisión pretendemos entregarles el cual procede del trabajo conjunto de los diputados miembros de la comisión así como del secretario técnico y de la coordinadora de investigación a quienes me permití instruir que lo llevaran a cabo pero además de ello un punto relevante para el cual deseo llamar su atención es que las pruebas obtenidas durante mi gestión y el trabajo de análisis de todo el material obtenido con anterioridad nos llevan a concluir que el resultado va más allá del caso del exgobernador pues hemos encontrado que trasciende a otras personas de nuestra sociedad en un punto fundamental para el Estado de Derecho se trata de la violación a los derechos humanos que lo mismo se ha dado en contra del exgobernador como de un buen número de ciudadanos y ciudadanos del Estado muchos de ellos que hoy nos acompañan porque me permití invitarlos para destacar que esta legislatura no sólo no ha llegado al conocimiento de las violaciones de las cuales fueron objeto con detenciones ilegales secuestros tortura física y psicológica sino que no permaneceremos al margen de sus sufrimientos pasados por la ilegalidad con que fueron tratados siendo inocentes porque todas y todos ellos gravemente agraviados después de haber sufrido vejaciones persecución arraigo y cárcel han sido exonerados sus sentencias y otros documentos en poder de la comisión así lo demuestran para lo cual agradezco su presencia en este recinto legislativo a los ciudadanos Ricardo Marín Carrillo la señora Deishi Baeza el ingeniero Rafael Lara Lara y la señora Anissa Puerto Paredes también es importante mencionar que al término de la presente sesión ordinaria tendremos una reunión de la comisión especial y temporal que atiende la petición efectuada por el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid para desahogar la testimonial de dos testigos que desvirtúan las acusaciones hechas en contra del ex gobernador del estado ambos testigos fueron sujetos a un proceso penal plagado de violaciones a sus derechos humanos y que hoy en día después de estar presos 17 años de su vida fueron absueltos por un juez federal de los delitos que se les imputaban mismos delitos por los que hasta el día de hoy es sujeto el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid continuando con este orden de ideas en el artículo primero de nuestra carta magna establece claramente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales y que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar el derecho los derechos humanos siendo imprescriptible la violación de los derechos humanos y con el conocimiento que tenemos de esas violaciones que deben ser expuestas públicamente y registrarse en nuestro diario de debates y en los documentos que producimos para la historia también deben manifestarse ante el máximo organismo al respecto la comisión nacional de los derechos humanos el último párrafo del artículo 102 de la constitución política de los estados unidos mexicanos dispone que la comisión nacional de los derechos humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos cuando lo juzgue conveniente o lo pidiera el ejecutivo federal alguna de las cámaras del congreso de la unión los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de estas con esta facultad que nos otorga la constitución una vez que se haya elaborado el documento sobre las violaciones solicitaré la aprobación de los miembros de la comisión para que esta soberanía pueda manifestarse al respecto informando a la comisión nacional de los derechos humanos los agravios de los que han sido objetos nuestras paisanas y paisanos es cuanto gracias gracias a la comisión